¿Qué dice Fibras? Espero en Dios que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. Es un gusto saludarlos, ya saben, nuevamente, aquí vengo con un nuevo video, un nuevo tutorial. En este caso, es un video pequeñito. Les voy a mostrar cómo figurar cuando son dos cortes diferentes. Aquí es un 8, 8 y este es un 10. Vamos a sacar el run del 10, el run del 8, el quino central del 10 y los hips. Pero primero les voy a mostrar cómo sacar lo que se le va a aumentar del lado del corte 10. Tenemos nuestro overgen que son 15 pulgadas. Ponemos 15 pulgadas, es nuestro run, después 8 pulgadas de pitch y altura. Nos da 10 pulgadas. Ahora lo hacemos con el 10. 15 pulgadas de run, 10 pulgadas de pitch y le ponemos altura. 12 pulgadas y media nos sale. La diferencia es 2 pulgadas y media. Ahora bien, esas 2 pulgadas y media es lo que se le va a aumentar de este lado que es del 10. Bueno, tenemos un spen aquí, miren. Aquí tenemos un spen de gancho a gancho que son 44 pies. Aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Ok, miren, ahí ya está el puente. Ahí están los dos hips y el king o central que va del lado del 10. Dijimos que tenemos 44 pies de gancho a gancho o de afuera a afuera. A esto le vamos a descontar la pulgada y media de nuestro risho puente y nos quedan 43 pies, 10 pulgadas y media. A esto lo vamos a dividir entre 2. Nos da 21 pies, 11 pulgadas, 1 cuarto. Este va a ser nuestro run para el lado del 10. Enganchado de afuera de nuestra pared a donde empieza nuestro king o central. Y del otro lado sería lo mismo. Ahora bien, después le vamos a poner 8 pulgadas de pitch diagonal. 26 pies, 4 pulgadas, 3 octavos. Esta diagonal va a ser del lado del 8. Le ponemos right, que es la altura. 14 pies, 7 pulgadas y media. A esta altura le vamos a descontar las 2 pulgadas y media que tiene ahí de relleno o que se le aumentó del lado del 10. Le ponemos menos 2 pulgadas y media. Nos da de 14 pies, 5 pulgadas. Lo ponemos nuevamente como altura. Después vamos a sacar el run y el king o central que va del 10. Ahora bien, le vamos a poner 10 pulgadas de pitch y le ponemos el run. El run sería de 17 pies, 3 pulgadas, 5 octavos. Ese run va a ser para el lado del 8. De este lado, miren. De este lado y de aquel lado que sería el lado del 8. Después le ponemos el diagonal, 22 pies, 6 pulgadas, 1 cuarto. Este diagonal va a ser o sería nuestro king o central que va a caer obviamente en el 10. Después sacamos los hips en ballet. ¿Cómo los vamos a sacar? A esto le ponemos 10 pulgadas de pitch y después le metemos el 8. 8 pulgadas, convertir, hip una vez y nuevamente le apretamos hip. 31 pies, 2 pulgadas, 5 octavos. Acuérdense que las medidas en la calculadora es en la parte de arriba. Esa medida sería para nuestros 2 hips. Ok, ahora les voy a mostrar cómo sacar los jack rafter. Aquí les muestro un ejemplo. Miren, ahí donde está la X o la marca, ahí es nuestro primer jack rafter que es 22 pies, 1 pulgada, 3 octavos. Que sería al hip obviamente. Ahora bien, en la calculadora ponemos 22, 1 a 3 octavos. Ese lo vamos a poner como diagonal. Después le ponemos 10 pulgadas de pitch y después le metemos el corte 8. 8 pulgadas, convertir, hip una vez y le apretamos la tecla de jack. 16 pulgadas es lo que corre cada jack rafter. Le apretamos nuevamente y esto es lo que se le va a descontar a cada jack rafter. Un pie 4 pulgadas, 11-16. Y le seguimos apretando hasta que nos salga la más cortita. Y aquí si ustedes le siguen apretando, le van a salir los grados que le van a dar del lado que es del 10. 38.66 grados son los que le van a dar en su sierra o serrucho. Ahora, solo un ejemplo. Hagan de cuenta que allá del lado del 8 tenemos nuestra primer medida. Solo un ejemplo. 18 pies, 5 pulgadas. Perdón. 18 pies, 5 pulgadas, 3 cuartos. Lo ponemos como diagonal. Ahora lo ponemos al revés. 8 pulgadas de pitch y luego le metemos el corte 10. 10 pulgadas, convertir, hip una vez y luego la tecla de jack. Ahí nos vuelve a decir que va a cada 16, cada jack rafter. Ahora nos sale lo que se le va a descontar. Dos pies, un 16 que es del lado del 8. Y le apretamos nuevamente y ahí nos va a salir hasta la más cortita. Y aquí ustedes le siguen apretando igual. Y ahora estos son los grados que se le va a dar en su sierra o serrucho. Espero me hayan entendido. Espero les sirva. Ya saben, siempre trato de ser lo más, lo más explícito que se pueda. Para que ustedes puedan y logren entenderme. Saludos, bendiciones para todos fibras. Si les gustó el video ahí denle like. Compartan. Suscríbanse para que les lleguen ahí notificaciones de cada video que subamos. Saludos, bendiciones. Nos vemos a la próxima.